hola a todos espero que este vídeo salga bien porque lo estoy grabando con un móvil que me ha ido los reyes y estamos conociéndonos no veáis que jaleo si alguna vez habéis cambiado de la plataforma de iphone a android o de al contrario sabréis de lo que estoy hablando es un caos de verdad pero bueno ese es otro tema ya lo he solucionado ya tengo mi móvil y creo que voy a poder grabarlo pero que si estáis viendo este vídeo porque lo he conseguido y el tema de hoy es esta maravilla diréis esto que es una estufa o que puedes mirar no es la sisi la big shock plus vale y yo esta máquina siempre la había relacionado con el scrapbooking y la verdad no me llamaba la atención a pesar de que hay cosas de scrap preciosísimas a mí no me llamaba la atención porque ganchillo password punto a dos agujas costura creativa punto de cruz ya no ya no o sea ya no no quiero meterme en más berenjenales y yo la primera vez que la vi pues hace como cinco o seis años en creativa y no le hice mucho caso la verdad pero resulta que viendo los vídeos de lucía de menudo numerito descubrí que han sido muy inteligentes y esta máquina ahora mismo sirve para el password para hacer password y que a ver diréis pues si tú tienes reglas y tal hazlo así ya pero es que lo que no tengo es tiempo y creo si no me equivoco que esto me va a dar mucho tiempo porque te corta varias capas de tela voy a hacer una prueba y todo vale los la presento así voy a hacer una 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 demostración esta es la de esta completamente es el kit de iniciación vale de la plus la plus es tamaño de una 4 lo pone ahí arriba vale y luego hay otra que es un poquito más pequeña que si los troqueles que vais a usar nos valen con ese tamaño no hace falta que sea la la plus vale ahora de todas formas os la voy a por la voy a sacar y yo no la voy a usar para scrapbooking bueno viene en el kit para hacer como una cajita de regalo que seguramente que eso sí que lo use para hacer regalitos cuando sean cosas pequeñas pero en general yo la quiero para hacer password y porque corta varias capas de tela incluso he visto hasta seis capas y si tienes que cortar imaginaros hexágonos triángulos o cuadrados tener que estar ahí cortando aunque yo lo haría con el cúter y el más pero bueno creo que me va a venir muy bien ya os iré contando vale ahora de momento la voy a sacar voy a parar aquí para que no tengáis que estar pues viendo todo el desembalaje y ahora cuando lo tenga todo sacado volvemos hago un inciso lo acabo de sacar de la caja y es así como viene de protegido vale ahora os enseña de todo pero así viene vale para que veis justo está sacado de la caja sin quitar los protectores ni nada si hay algo importante pararé y os lo enseñaré bueno pues ya está todo sacado y viene la máquina con aquí es bien enganchada la garantía viene en esta bolsita la manivela y una llave Allen y unos tornillos para ponerla para que se vea mejor y aquí bueno las instrucciones y el kit de iniciación que ahora sacamos vale primero os viene aquí el kit de iniciación vale para que veáis cómo se pone la manivela y bueno pues hay que quitar este embellecedor o protector sacamos esto viene una arandela vale una arandela que hay que poner primero ponemos esto vale la arandela va ahora a esperar la vamos a dar la vuelta a ver cómo hacerlo bueno ponemos la arandela ahí ahora iría el tornillito dejamos el otro embellecedor y con la llave a ver que encaje bien pues nada y nos damos vueltas muy bien paro a ver estos son los inconvenientes del directo pero bueno hay que apretarlo bien y iría el embellecedor como veis esto es lo único que hay que hacer vale para poner la manivela ya está no tiene más vale ahora quitamos esto de aquí lo dejamos aquí aparte a ver si hay aquí unas tijeritas dicen que en casa del herrero cuchillo de palo y que es cierto es cuántas tijeras tendré y en el momento que la necesitas bueno esto es la extensión de la garantía que me imagino que si lo registras mira garantía extendida gratis disponible registres en línea y obtenga dos años adicionales bueno pues esto vamos a guardarlo estos que vamos a quitar y esta es la maquinita en cuestión las hay como portátiles que se pliegan pero se quedaban como la base como en el aire y no me daba seguramente que funcionen fenomenal pero bueno no me gustó más esta mira el kit de iniciación esta máquina funciona por medio se llama sándwich vale entonces ahí depende como veis aquí hay una abertura veis vale entonces para que la máquina estos son unos rodillos lo que tiene aquí ves esto es un rodillo que lo estoy tocando y este es otro para que ajuste bien cuando pase por el rodillo y el troquel haga su función pues tiene que llevar una altura entonces en los troqueles big ya os pondré por aquí los nombres vale que son estos negritos que vienen como con espuma los voy a abrir vale perdonad ruido en estos troqueles que son los que son especiales pues para tela y materiales más uy aquí viene un poquito espero que no tenga ningún problema veis viene como ahí metido para adentro no sé supongo que no tendrá ningún problema pues si lo veis así a contraluz veis es una una hojita aquí bueno un circulito una mariposa una flor pequeña una flor más grande otro circulito que me imagino que serán para para que haga del botoncito de la hoja de la flor perdón y dos corazones vale estos son los que vienen en este kit y entonces estos funcionan estos son las almohadillas imprescindibles en las máquinas cuando la compréis tienen que veniros esto que son las almohadillas vale aquí vienen las dos si vienen juntitas vale estos son es imprescindible entonces se pondría esta almohadilla que no es se llama almohadilla pero es de plástico duro se pondría el troquel el material a cortar que puede ser fieltro tela incluso ya os digo cartulina lo que queráis y se cerraría el sándwich con la otra con la otra almohadilla se pondría en la máquina se le daría vueltas con la manivela pasaría al otro lado y ya estaría cortado os voy a hacer una prueba vale pero bueno que este es el funcionamiento con estos troqueles ya os digo que estos son de especiales para materiales más gruesos vale esenciales de todos los días muy bien de todos los días como el pan el pan nuestro de cada día vale pues este es uno vamos a sacar lo que hay en el kit vale de iniciación y luego os enseño unos troqueles que he comprado yo aparte que no vienen con este kit estos son unos papeles de scrap vale de 5 pulgadas y medio por 6 veis no son muy grandes y mirad que bonitos esto es pues más para scrapbooking son muy bonitos la verdad que si fueran telas sería maravilloso y nada pues para hacer tarjetitas o bueno para lo que queráis bueno esto viene bien ay esto sí que es la tela ay qué chula me encanta me gusta muchísimo ay no estaría quedarse a ver vale pues esta es la tela que viene oye que viene un buen pedacito mirad yo creo que serán 50 por 50 una cosa así muy chula no la no os voy a hacer la prueba con esta vale porque esta quiero quiero ver qué hago con ella vale puede ser un monederito un neceser un no sé ya veré pero bueno pues viene la tela que viene a juego como veis con estas cartulinas a ver qué viene más vienen también otros estos son DIN A4 de la misma colección mirad qué chulos espero que se esté viendo es que tenía que grabar aquí porque es que en mi habitación no hay nada de luz en el cuarto donde grabo me he venido aquí al de mi hija como está en el en el cole bueno pues también DIN A4 y vienen estos troqueles que estos no son ya especiales para tela estos son para cartón vale para cartulina para papel pero bueno sé que se pueden usar en tela lo pasas un par de veces y se pueden usar y veis viene esta flor así torneada la mariposa para hacer etiquetas que esto me va a venir genial para ponerlos en los regalitos aunque la verdad que tengo que decir que este año he usado las etiquetas que nos compramos que nos enseñó Gema de Tender Boonies para los proyectos las he usado para los regalos a ver que tengo un montón pero bueno que las he usado corazón una cenefa bonita hojitas otra mariposa y esto de aquí abajo bueno que viene como pegado esto es la para hacerla no quiero doblarlo pero como lo han pegado tanto a ver esperar que paro mirar este es el troquel que viene para hacer la cajita vale chulísimo viene ya con los dobleces la doblas y viene con la tapita y luego os haré una demostración vale para que veáis como queda usaré un papelito de estos y os hago una caja tengo que decir que no me gusta como vienen los troqueles aquí sujetos porque esto se dobla porque no es muy fuerte y vienen con un pegamento si veis aquí en el centro pero vamos muy muy fuerte luego ahora los sacaré todos bueno pues viene también esta plataforma vale esta plataforma no es para cortar esta es para usar estos troqueles para que suba más porque como veis es muy finito entraría y no llegaría a los rodillos entonces se pone esta plataforma y estas bases que son también veis una es más gordita esta y esta es más finita entonces esta te lo pone para los veis el tipo de troqueles los framelit los zinc lid estos madre mía vaya nombrecito que tienen y esta y esta que es más fina pues es para troqueles más gorditos vale y para para otro tipo para como se llama para ay estos como se llaman repujar no bueno no iba a decir para texturizar vale para hacer texturas en el cartón yo pensaba que venía una de texturas pero no viene pero bueno yo os he dicho que yo no tenía pensado usarla para 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 scrapbooking o sea la voy a usar solo para para password vale bueno os voy a hacer una prueba vale voy a voy a traer los otros troqueles que me he cogido y unas telitas bueno no os he dicho que la máquina está adquirida en mi tienda de arte os dejaré el enlace también la hay en amazon bueno y en más sitios pero bueno creo que ahora mismo donde estaba más económica era aquí en mi tienda de arte y me han enviado esta bueno esta cartita vale con una piruleta vale dándome las gracias y la piruleta es un detalle muy bonito y venía de regalo esto que aunque bueno ya no estamos en navidad volvemos a la rutina son unas pegatinitas pero bueno vendrán más navidades y se podrán usar en otros proyectos bueno pues esto es lo que venía y ahora mira os enseño estos están adquiridos aparte no vienen en el kit de iniciación vale y estos son especiales para para password a ver se pueden usar para lo que tú quieras pero bueno son especiales para eso porque luego te vienen aquí pues proyectos que puedes hacer están muy bien porque vienen ya con el cuarto de pulgada de de margen de costura vale y yo he cogido este y este que es exactamente el mismo tamaño pero en triángulos para hacer cositas juntas mirad veis aquí os vienen los que hay que hay muchísimos más pero bueno yo he cogido pues veis este de aquí y el de abajo que está también aquí a ver espero que se vea bien a ver no sé si enfoca o no enfoca o qué hace es que es muy diferente al otro móvil complicado aquí vale pues veis he cogido el F y el H que está abajo y bueno mi idea es ir haciéndome poco a poco pues con los demás veis como vienen las líneas que te marcan los márgenes de costura vale pues diferentes proyectos para hacer y tal entonces os voy a hacer una prueba con estos y luego me he cogido este porque lo he visto usar con la tela y aunque no es especial para tela pues para hacerle algún adorno quiero hacer quiero hacer la funda de la máquina de coser que la que tengo es muy inestable la quiero hacer así como tipo como la que hizo Yoli así enguatada y quiero ponerle algún adorno quiero hacerme también el tapete para la máquina de coser a ver si ahora este mes y medio que tengo libre me da y me cunde para hacer cositas vale bueno voy a hacer una prueba y ahora os enseño bueno pues mirar voy a hacer la cajita he puesto la base vale la base que viene el adaptador número A S una de las almohadillas vale los adaptadores siempre van abajo en el sándwich donde va lo que es la tela o lo que sea solo va la almohadilla el troquel y el material veis aquí que ajuste bien esto tiene como como un no sé si se ve se nota ahí si que sobresale vale como un relieve el relieve en contacto con con el material para que lo corte vale y ahora pues cerraríamos el sándwich vale voy a hacer la prueba en directo con vosotros a ver que tal yo creo que está por ahí bien esperad que se ha movido un poquito esto vale y bueno se mete para aquí atrás si a ver si es que este tiene algo bueno pues este sonido que se oye es normal vale como un crujido que no pasa nada se sujeta bien la máquina creo que esto yo creo que no le haría falta uy madre que duro yo creo que no le haría falta el el adaptador yo creo que cortaría bien sin el adaptador ya está pues vamos a ver qué tal qué tal lo cortado se van quedando las marcas en la almohadilla pero no os preocupéis que es algo normal vale vale y pues perfecto mirar para hacer la cajita y es que encima le hace las hendiduras para doblarlo o sea es ideal luego solo habría que a ver coger pegamento ir doblando estas estas partes pero vamos que te lo marca vale que no es que sea algo complicado ir pegándola y poniéndole la la tapadera luego os la enseño terminada vale pero bueno como veis esta la cartulina estos trocitos como bien en troquel es tan pequeño se pueden usar para hacer pues mirar vamos a usar esperar por ejemplo pero voy a quitar yo creo que voy a quitarla esta es que me parece mucho voy a ver qué tal lo hace sin esto a lo mejor me estoy confundiendo y no lo hace para nada pero a mirar esta es la que más se marca veis se ha quedado ahí claro y corta para abajo vale pues este lo hemos probado y voy a probar un trocito con unos unos de estos que vienen aquí aparte bueno mirar he cortado un trocito de lo que me ha sobrado le he puesto la etiquetita el troquel le he quitado esa base a ver si así también lo hace vale hago el sándwich por algo hay que ponerla a base el adaptador y aunque parezca que está duro pues vamos a pasar perfectamente antes me ha costado un poquito bueno era la primera vez y ahora mirar la etiqueta con el agujerito para colgarle un cordón poner el nombre de la persona me parece ideal la verdad genial genial esto me va a ahorrar un montón y bueno yo creo que de papel no voy a hacer más porque ya os digo que yo realmente os construiré luego la caja para que la veáis terminada y ahora vuelvo bueno mirad he preparado el troquel que venía del trébol las florecitas he puesto esta verde doble y esta encima o sea y ahora tres capas de tela y este como es anchito solo se pone la almohadilla el troquel la tela y la otra almohadilla el sándwich vale la verdad que es una verdadera pasada lo digo en serio y ahora tenéis aquí se ha quedado todo la florecita pequeña esto es solo la tela entonces mirad como queda pero cuando lo que habría que haber hecho es haberle puesto un poco de fiselina o de como se llama de estas termoadesiva guata no es guata es fiselina bueno ahora no me sale la palabra pero a ver si me entendí esto que se pega y luego se pega en la tela y se plancha también vale entonces con esto le da más cuerpo esto es que lo hemos hecho para una prueba y evidentemente esto no se va a coser como aplicación esto es solo una prueba vale pero le pegáis lo que es la fiselina de doble cara por ejemplo se la pegáis lo pasáis que se corta así también y hubierais tenido una aplicación perfecta esto les he cortado para que veáis que este por ejemplo el contraste que hace luego pues podéis cortar de diferentes colores y por ejemplo el botoncito este ponérselo de otro color a la flor que encima sí para que veáis que puede se puede hacer muchísimas cosas vale no sé si aquí me quedaba algo así el trébol si esto es que ha sido metedura de gamba mía porque claro esto no se puede usar de aplicación pero bueno que para que veáis que lo ha cortado perfectamente no se desperdicia casi tela porque es que yo lo he incluso esto para los corazoncitos y eso se puede volver a aprovechar y mirar cómo queda cómo queda de bien vale esto lo voy a recoger y vamos a usar este el de los este es el de los triángulos no este es el del cuadrado bueno pues cuadrado tiene doble capa fijaos el tiempo que se ahorra usando esto o sea es que es una pasada mirar y bueno he metido dos capas que se pueden meter más tenemos dos cuadraditos veis yo quiero cogerme ya os digo los hexágonos todo más para ir haciendo es que te haces con esto te haces una colcha pero vamos en un pispazo y este son los triángulos que voy a quitar este no veis la que tengo aquí liada en el cuarto de mi hija madre mía y pues ya tenéis aquí los dos triángulos vale como vienen con con el margen de costura vale esto simplemente veis el margen de costura aquí esto sería encarar a ver no te líes sería para hacerlo así bueno si se hubiera puesto otra tela diferente pues para hacerlo el efecto pues sería ahora solamente sujetar con alfileres coser a un cuarto de pulgada ya sabéis ya sabéis que en padward no se remata y ya tenéis tendríais un cuadrado hecho con dos triángulos por ejemplo de telas diferentes porque así no tendría ningún sentido claro pero bueno habéis visto qué sencillez en un momento cuatro triángulos o sea no sé me parece a mí desde luego me ha ganado y ahora voy a usar que es lo mismo que os he dicho antes habría que pegarle la fiselina pero bueno era por no entretenerme un corazoncito bueno esto ya os voy a poner os voy a hacer uno de corazoncitos bueno mirad para que lo veáis he ido a por fiselina de doble cara para aplicaciones veis esta parte tiene el pegamento que es lo que se pega a la tela con el calor y es papel entonces una vez que lo hemos pegado veis ya está pegado ahora este se queda entonces en el momento que tengamos que aplicarlo levantamos ese papel ponemos en la donde vayamos a aplicarlo en la otra tela en una camiseta en un vaquero lo que sea y ya rematamos alrededor vale pero veis ahora tiene cuerpecito entonces vamos a hacer aquí voy a recortar algún corazoncito que quepa mirad este por ejemplo pues voy a hacer el adaptador corte vamos a poner vamos a poner abajo bueno la ponemos para arriba corte que ya está muy usada bueno muy usada más perjudicada para que se quede marcado aquí este vamos a ponerle así y el subways ya le tenemos a lo mejor yo le doy muy rápido no sé hombre me han salido bien todos a lo mejor hay que darle así más despacito vale cuando ya ves que lo ha soltado el rodillo lo ponéis aquí y perfecto mirad ahora sí veis esto ya se puede hacer una aplicación en condiciones y no el churro que había hecho antes veis ahora ya tendría este papel que quitaríamos pasaríamos la plancha ya os digo pues en un vaquero una camiseta de estas que no tiene camisetas de estas que son a lo mejor negras blancas rosas rojas y dice ah pues mira un par de corazoncitos así para decorar quedarían geniales y se me ha ocurrido también ahora os lo enseño pues que el año pasado me compré yo en creativa este material para decorar bolsos camisetas que pues no lo he usado todavía veis va con la plancha para customizar pues que puedo puedo probar en vez de dibujar el corazón y tal pues probar a ver si esto lo corta tengo estos cuatro colores este es precioso marrón muy bonito son todos brillantes con purpurina este también es irisado blanco malva malva el dorado y pues bueno pues eso pues que puede quedar genial cuando lo pruebo os lo digo si funciona con la maquinita veis viene también incluso para las troqueladoras estas dicen que todo lo que se pueda recortar a tijera a tijera se puede hacer y esto evidentemente se puede recortar a tijera es finito vamos que no es gordito colocar el tejido lavar y película plástica no lavar no el lado motivo poner la plancha lavar y planchar al revés vale pues mirar estos los voy a usar también para decorar alguna camiseta de mis hijas o algún pantalón o algo que les pueda gustar y bueno el mundo este de los troqueles es infinito hay de todo yo de momento ya os digo los estos los voy a usar para aplicaciones los framelit estos y bueno iré cogiendo más porque hay deságonos hay de a ver no tengo por aquí el cartoncito de estos hay muchos más de los que vienen aquí pero bueno mira el triángulo este es que no sé cómo se llaman esta y esta que encaja vienen en el mismo troquel creo si vienen no hay la y la jota pero yo juraría que vienen en el mismo bueno hay cuadrados más chiquititos ya os digo hay un montón de troqueles los troqueles están en amazon más o menos entre 15 y 18 euros más o menos cada troquel y bueno la máquina la máquina en mi tienda de arte la vid plus con el kit de iniciación está en 157 creo que la hay sin el kit de iniciación en amazon también podéis encontrar otras opciones no es algo barato la verdad pero bueno si te das cuenta lo que te puedes ahorrar en plantillas en tiempo sobre todo pues no sale tampoco tan cara sabéis entonces bueno esto ya es al gusto del consumidor espero que os haya quedado más o menos claro para qué sirve la maquinita y que bueno que si alguna estáis como yo falta de tiempo y queréis saber más o algo pues ya os iré contando cuando la vaya usando más vale bueno besitos adiós